Esta gasolinera ubicada en Leung Road y la calle 25 del noroeste pegado al aeropuerto internacional de Miami es la más cara del sur de la Florida. Mientras otras gasolineras están en otros precios, ellos están casi a 1.25 o 1.50 por encima del precio original. La razón es que están en un área turística en el sur de la Florida. La otra gasolinera también que es la más cara o una de las más caras del sur de la Florida es la Chevron que está al lado de esta ubicada en Leung Road y la calle 25. Ahí también está a 4.25 la gasolina. Aquí la mayoría de las personas que echan gasolina son turistas. A pocas millas de ese lugar se registran precios normales en la gasolina a 2.99 tal y como está en el sur de la Florida. En estos momentos esta gasolinera está ubicada en Leung Road y Okichobi Road. Hola señor, ¿no le parece que la gasolina aquí está demasiado cara en relación al resto de la ciudad? La están cobrando un dólar con 50 centavos más que en otras partes de la ciudad, ¿no le parece abusivo? Bueno, esto lo hacen para que los turistas paguen más, obviamente. Es posible, es posible. Usted reside aquí en Miami, ¿verdad? Sí, claro. ¿Y le parece insultante esto, verdad? Bueno, yo no la consumo, voy a otro lugar. Bueno, yo no la gusto ¿verdad? Gracias por ver el video.